¿Qué rollo mis carnalillos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, al igual que yo en este día. Hoy es sábado por la mañana y como seguramente ya lo vieron en el título del video y como ya se imaginan, hoy vamos a tener un video algo poquito diferente. Sé que eventualmente nos estamos enfocando solamente a hacer vlogs de carros, pero hoy quise meter este video a ver si tiene éxito porque, bueno, para los que no saben, yo soy entrenador y soy practicante de taekwondo. Para los que no saben qué es taekwondo, pues taekwondo es un arte marcial que te enseña, pues vaya, a defenderte. En ocasiones que te toque defenderte, pues te enseña a defenderte. Y sé que hay muchas personas, pues que, bueno, que saben que yo me dedico a esto, entonces me preguntan o me dicen que haga videos enseñando lo básico. Y hoy conmigo y en este canal lo van a aprender totalmente gratis, lo básico, porque, bueno, esto es desde su casa, no necesitan ir al gimnasio. Por si tienen la oportunidad, vamos a aprender lo básico para defendernos, así que quédense conmigo, suscríbanse porque aquí lo van a obtener, amigos. Así que vamos al video. Muy bien, amigos, me encuentro aquí en mi gimnasio, en el gimnasio donde yo doy clases y donde entreno. Bueno, en esta ocasión vamos a entrenar aquí y vamos a hacer un video totalmente, pues fácil, muy, muy, muy fácil. Como saben, pues el taekwondo es un arte marcial que se define por defenderte con patadas, ¿ok? Como saben, la mayoría de la gente cuando les toca, lamentablemente, pues les toca defenderse o les toca estar en una situación de riesgo que ponga en riesgo su integridad física o de las personas que lo rodean, esas personas suelen defenderse con puñetazos, con golpes, porque es el instinto del ser humano. En mi ocasión, bueno, en mi persona, a mí en lo personal, amigos, estoy aquí grabando el gimnasio, pero bueno, me voy a grabar yo. En lo personal, yo suelo, bueno, en las ocasiones que me ha tocado defenderme, yo no suelo usar tanto los golpes, porque yo sé taekwondo, entonces, como saben, los taekwondoines, para los que no saben cómo es el taekwondo, pues hagan de cuenta, es combate, es combate con patadas. Hay muchos tipos de patadas y hoy vamos a aprender dos patadas muy, muy básicas. Bueno, tres, les voy a dar una pilón, tres patadas muy básicas, con las cuales ustedes pudieran defenderse si, no sé, en algún momento les toca estar en una situación de riesgo, que ojalá que no, que ojalá, a mí nunca me ha tocado algo grave, y ojalá que, pues sigamos así, y ojalá que ustedes tampoco, pero pues de todos modos, nunca es malo aprender algo nuevo. En esta ocasión vamos a aprender tres patadas básicas, ustedes van a ver cómo las hago, y vamos a explicar un poquito, vamos a hacer tres patadas básicas, y ojalá que, pues, se pudiera ver con buena calidad, como ustedes se lo merecen, y bueno, para aquellas personas que vienen a mi canal para ver contenido de carros, pues, en esta ocasión, quédense a este video, porque sé que les va a ser de ayuda. Entonces, bueno, por decir, las personas en ocasiones, cuando están en situación de riesgo, que implique, pues, que implique defenderse, o hacer algo para defender su integridad, pues, muchas veces usamos los golpes, lo que son los golpes, o rodillazos. ¿Por qué? Porque, sí, tirar patadas no es fácil, no es como ustedes, o, bueno, no como ustedes, sino que, como algunas de las personas creen que es, que nomás es levantar el pie. No, sí lleva su mecánica. En esta ocasión, yo me voy a quitar los tenis, porque yo prefiero mucho entre pegar al costar sin tenis. Si ustedes no tienen que costar, pues, realmente que lo pueden hacer al aire, solo necesitan un espacio. Pero, por decir, digamos, yo voy a empujar el dominio para allá, con mis manos, y vamos a imaginarnos esta situación, que yo estoy, bueno, separado, y una persona se me quiere dejar venir corriendo así, para tirarle un golpe, o se me deja, se me abalanza. Vamos a poder sostenerlo, o vamos a poder eliminar, en vez de quedarnos quietos, vamos a poder amortiguar ese golpe con una patada que es así. Sí, entonces, fíjense, yo lo voy a empujar, ya se deja venir, sí, con que levantemos el pie de lado, porque es muy importante, en todas las patadas de Taekwondo, no podemos estar así de frente, tenemos que estar de lado. Sí, haganme cuenta que aquí está mi contrincante, él es mi contrincante. En vez de yo estar así de frente, o así en guardia, como de tipo box, voy a estar abriéndola así lateralmente, lateralmente, para poder, este, pues, esquivar, no sé, golpes en la cara, golpes aquí. Yo esto lo practico como un deporte, de Taekwondo, pero, pues, también sé que en la humanidad en la que vivimos, pues, hay muchas personas que se quieren aprovecharte, o algo así, no sé, la verdad, pero, pues, para que aprendamos a defendernos un poquillo más. Pero, bueno, esta es una patada. Para tirar una patada totalmente normal, la básica, nos vamos a colocar así de lado, con la pierna que tenemos aquí atrás. Vamos a intercalar nuestra, nuestra, si estamos volteando para este lado, lo que vamos a buscar es cambiarnos a este lado. ¿Sí? O sea, que quedemos, estamos aquí y queremos quedar así. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar nuestra pierna de atrás. Vamos a tirar una patada, pero con, acuérdense de la mecánica que es, vamos a tirar una patada así, pero como queremos cambiar de este lado, buscamos o hacemos que nuestro cuerpo vaya para allá, por eso vamos a hacer esto. Para que me hagan mejor lo voy a hacer de este lado. Vamos a estar aquí, y por eso vamos a buscar hacer esto. Siempre vamos a subir rodilla primero y tirar un latigazo así con el pie. Vamos a hacerlo, fíjense. Si ven cómo caigo, caigo, pues caigo de lado. Lo que hago es esto, uno, giro el pie, o sea, voy a girar la cara junto con el pie, y aquí, cuando está mi rodilla así, porque la fuerza la lleva a la rodilla y la fuerza la lleva aquí la flexión, así, aquí. O bien, lo vamos a hacer, pero, sí, entonces vamos. Esa es una de las primeras patadas muy, muy básicas, que se llama patada pixagui. La otra es exactamente igual, lo único que cambia es que en vez de tirarla a la altura de aquí, va a ser a la altura de la cabeza. A esa se le llama patada circular, sí, porque va un poquito más arriba, aquí. Y la tercera patada va a ser la que era así de lado, nada más. Igual, esta sí es con la pierna que está delante. Vamos a estar así igual de lado y luego se deja venir nuestro conducante. Y lo, lo, pues lo quitamos. Amigos, este video, eh, se me, yo tenía una venida aquí al gimnasio, a mi gimnasio, y se me ocurrió, pues, hacerlo, hacerlo así, súper simple, para ver qué tipo de respuesta tiene. Bueno, son cosas muy básicas. Si a ustedes, si a ustedes les gusta, o les gusta esta sección, para hacer este tipo de videos, seguir haciendo este tipo de videos un poquito más complejos, más explicados, más, que abarquen más temas. Si a ustedes les gusta, pues, díganme en los comentarios, porque recuerden, este canal es para ustedes. Sé que a algunos, pues, no les gustan solamente los carros, pero bueno, aprender algo que nos ayude a defendernos. Pues a nadie le viene mal, ¿no? Hasta en sus tiempos libres lo pueden practicar. Y aparte, pues, es para salud, es para tener nosotros más capacidades. Y este, bueno, si les gusta, si quieren que sigamos con esta sección, dejen en los comentarios, escríbanme. Yo, de verdad, sí estoy muy, muy activo, porque este canal, pues, apenas es relativamente pequeño. Y a mí me encantaría que subiéramos, que creciéramos, para llegar a más personas. Así que ayúdenme compartiendo, ayúdenme dándole like, porque solo en este canal van a aprender cosas chidas, cosas básicas y fáciles de hacer. En lo personal, yo muchas modificaciones de mi carro las he hecho yo. Ya las he hecho yo. En vez de pagar mil pesos para que me hagan algo, yo lo he hecho. Y poco a poco, pues, se va aprendiendo cosas más chidas. Y también vamos a aprender taekwondo gratis, gratis. Obviamente no lo vamos, no va a ser tan así, tan súper complejo como si fuera dando clases yo aquí. Obviamente, pues, claro que no, porque esto es a distancia, ¿no? Pero bueno, solo en este canal van a poder adquirir todas estas oportunidades, amigos. Así que suscríbanse, denle like, compartan con sus compañeros, con sus amigos. Y pues, ¿qué más? Yo les agradezco a todos los que siguen, a todos los que están pendientes de mis videos. Comenten, a ver qué les parece. Y si no, pues, simplemente damos este video como una prueba y seguimos con lo básico que son los carros. Pero bueno, a mí me encantaría hacer las dos cosas. Recuerden, es muy importante aprender a defendernos. Así que repasen este video. Muchas gracias, amigos, por darle click. Sé que no fue tan explicado, pero es que fue algo súper sencillo, porque ahorita tengo otras cosas que hacer. Y por eso no quería ahorrar tanto tiempo, pero tampoco los quería dejar sin video este fin de semana. Muchas gracias. Síganme, también síganme en Instagram. Vámonos. Así que nos vemos a la siguiente, amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.